¡Suscríbete al canal! ¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Manvíker JR. Son las 6 y 36 y media de la mañana y me dirijo hacia la isla de Tederife. Voy a pasar por allí el día. Tengo que ir hasta la aldea, que es donde sale el barco, justamente en Las Palmas de Gran Canaria. Hace un frío ahora mismo, a esa hora increíble, pero el barco sale a las 8 y tengo que estar allí temprano. Y por si pudiese pasar algo, hay que salir siempre un poquito antes. Así que bueno, nos vamos hacia Tederife. Voy a pasar, como digo, el día allí. Voy a hacer unas cuantas grabaciones con los drones en Tenerife. Y como no, siempre voy en un motivo. Así que nos vemos cuando llegue al barco y os voy comentando y os voy enseñando todo lo posible para que lo veáis. Así, bueno, pues ya he llegado. Se me ha caído la tapa de la GoPro, menos mal que me da cuenta. Bueno, pues ya he llegado aquí a Gaete. Ahí veis que ya se está haciendo de día. Y ha hecho un frío increíble. Para que lo sepáis, pero un frío increíble. Todavía se nota la relentada esa que cae. Creo que me he equivocado. No. ¿Para qué? Perfecto. Pues eso. Salgo a las 8 y he llegado a las 7 y 26. Aunque tengo aquí las 17, pero sé que las 26 también. Así que son las 7 y 26. He llegado media hora antes. Más vale eso a que, como la otra vez, que llegue cerrando las puertas. Así que con eso, perfecto. Así que voy a aparcar por aquí. Me voy a fumar mi cigarro del día. Y esa gente va a pescar ahora. No creo. ¿A esta hora, en serio? Yo voy a pescar a esta hora. Y me da un yuyo. O sea, increíble. Súper bonito este pueblecito. Aunque tengo un poquito de mareo. Porque esto se mueve hoy increíblemente el barco. Bueno, pues esta es la clase de oro del Fred Olsen. Como ya sabéis, la cosa en Tenerife está chunga. Entonces, de mucha gente. Lógicamente. He llegado al barco y he encontrado a 6 personas abajo. Solo a apuntarse. Bueno, voy por temas de trabajo, lógicamente, a Tenerife. Porque hay que hacer una documentación como que vas por trabajo y todo. Pero bueno. Vamos a ver cómo sale. Y nada. A ver si se me quita un poquito el mareo este. Con la pastillita que me he tomado. Como siempre. Me la tomo siempre tarde. Alguien, qué bueno. Bueno, pues yo me he llegado a Tenerife. Y he visto ya entrando el barco a Santa Cruz. Por allí se ve un poquito por ese espacio. Y otro por aquí. Parece que estoy de resaca. Estoy con una fatiga. Por favor, qué fatiga me ha dado. Es que el día hasta hoy, la marea. Pero bueno, ya estamos ahí. Me parece que la arena va a ocupar sus puestos para el desembarque. Bueno, ya está dando el barco a la vuelta. Como podéis ver. Esta es la capital de Tenerife. Está dando un giro completo. A ver si lo da. Vamos a poder entrar por la parte de atrás. Es donde está el... Y ahora entra hacia allí, despegadito a la derecha. Bueno, pues ya he llegado a Tenerife. Estoy hecho una porquería. Tengo una fatiga increíble. Wow, se me ha hecho súper largo a las horas y media del barco. Y me ha entrado una fatiga increíble. Increíble. Si no produce agüita, porque madre mía, qué fatiga me ha dado hoy el barco. La verdad es que está el día mal en todo lo que es la travesía. Ha estado moviéndose bastante y joder. Vaya tela. Pero por fin ya estoy aquí en Tenerife. Como digo, una isla que me encanta. Así que bueno, vamos a hacer el trabajillo. Bueno, es una de las zonas que más me gusta del principio de Tenerife. Esto de aquí, me encanta. Siempre que vengo me flipa a grabarlo. Y después lo que es la pequeña subida esta. Que vais a ver ahora. También me encanta. Esto ahí. Ese pequeño túnel de subida. Wow, me flipa. Bueno, está chispando un poco ahora mismo. A ver si sale el sol. Aunque esta es la parte norte de Tenerife. Yo vi para la parte sur. Así que bueno, espero que allí esté mejor el tiempo. Pero ves, este túnel me encanta. No sé por qué, pero me gusta. Bueno, pues aquí he venido, por fin llegado, al vertedero de Tenerife. Aquí es donde vamos a hacer los puntos topográficos. Ahí está el compañero poniendo los puntos. Y nada, pues vamos a grabar aquí un poquito con el dron. Está lloviendo un poco y eso. Pero bueno, podemos volar tranquilamente. O sea, con este pico de lluvia podemos volar sin problema. Bueno, pues ya estoy aquí en la primera paradita. Ahora vamos a hacer aquí unos puntos primeros de topografía. Bienvenidos pasajeros al vuelo 745 destino Tenerife. Vamos a ir cerrando con puertas. Esperemos que tengan un vuelo perfecto. Esperamos que la temperatura sea la indicada. 27 grados en las islas Gran Canaria. Bueno, pues todavía estoy por aquí. Dando una cuartecita por el centro de la capital. El cual me ha parado dos motorizados. Se han puesto al lado. Y me han dicho, mira, ha pensado si te cae la moto. Lo que te puede hacer la cámara. Mira, sinceramente. Sinceramente. Le he dicho que tenía... Un protector anti caída. Que si me caía, la cámara saltaba. Si me caigo de la moto y me doy en el bucal del casco. Te aseguro que tenga la cámara o no. Me voy a pegar por raso y me voy a dar igual. Os aseguro una cosa. Os lo aseguro. La capital de Tenerife. En Navidad. No la he visto jamás. Es la primera vez que la he visto. He dado la huerta andando por ahí. Y me he quedado flipando. Pero flipando. Lo tienen súper adornado. Pero bellísimo. Y me ha encantado. Porque me encanta la Navidad. Al igual que los Reyes Magos. Así como los niños pequeñitos. Pues igual. Alegría. Pues la capital la tienen súper bella. Pero increíble. Las calles que suben por ahí para arriba. De la capital. Todas alumbradas. Todas llenas de bares. Con terracitas. O sea. Wow. Bueno. Voy a llegar aquí al barco. Ya está ahí. A ver. Y me he metido por aquí. Porque me ha sentado la huerta. ¿Por qué? Pues entró entonces por el otro. Mira que bonito. Aquí al reloj. Allí estoy iluminado. Ahí. A ver. Por la derecha. Esta es del 2019-2020. Ahí. Parece que está un poco sucia. La metida aquí hoy en Tenerife. Macho. Y parece que ha ido. Sí. Sí. En este. Está cambiada la manecilla. El tubo de escape. Las bolas. La cúpula. Un par de cosas ahí cambiadas. Y menos mal que no estaba la policía ahí. ¿Por qué? Por el ruido. Ya se quedan flipando bien. Bueno. Qué perfecto. Mira. No se puede hablar. A ver. No se puede hablar. 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 la bota la bota que rebala sí sí el día y yo hasta el día trabajando y yo hasta el día trabajando cuando llegue a las palmas ahora pides el descanso perfecto todo gusta gracias